¿Qué tal gente? Mi nombre es Gash y hoy les traigo el capítulo número 103 de los 4 caballeros del apocalipsis el cual es un capitulazo que empieza un nuevo arco dentro del manga que creo que a más de alguno le va a encantar porque pinta ser uno de los mejores de toda la serie. Antes de empezar con este vídeo recordar que hay una meta de likes para estos vídeos que es de 1500 likes. Últimamente no hemos llegado a la meta así que por favor amigos les pido que desde ya vayan dejando su buen like de igual manera los créditos tanto de la traducción como de la miniatura también estarán en la descripción y por último mencionar que a todas las personas que se suscriban al canal estarán participando por un sorteo de una figurita de Nanatsu no Taisei para el día 1 de junio. Sí, el día 1 de junio sortaremos una figurita de Nanatsu no Taisei entre todas las personas que están suscritas al canal y que comenten los vídeos. Pero al fin, sin más introducción, comenzamos con este capitulazo. Podemos observar a los caballeros del caos liderados por Modlatch. Estos comentan, Sin Morlatch, los caballeros de la profecía y sus aliados, ¿de verdad pasarán por este camino? Sí, de acuerdo a la nueva profecía del rey Arthur, entrarán a Talmari antes del atardecer. Deberían de aparecer en cualquier momento. Vemos que un caballero comenta, Bracla, sí, si utilizo el telescopio mágico, ¡Wow! Esto es de locos, puedo ver y escuchar claramente todo a 10 millas de distancia. Vemos que observa al grupo de Percival. Dime, ¿a dónde vamos? Estamos a punto de llegar a Talmari. ¡Dingo! Son los cuatro caballeros y compañía. Esa mujer, esa es Io, la demonio. ¿Qué hace con los caballeros de la profecía? No te pierdas nada de lo que dicen, dice Modlatch. Por cierto, Io, ¿cómo me conoces? Comenta Percival. ¿Nos hemos visto antes? A lo que Io contesta, ¿de verdad no recuerdas nada? Aunque todos te adoramos. ¡Qué lástima! Oye, ¿de verdad no recuerdas a una señorita tan linda como ella? Le comenta a Anne un tanto celosa. Bueno, viví solo con mi abuelo en el Deo de Dios durante 16 años. No parece que mienta. Quizás ella te enseñó el idioma de los demonios. Aquí es, el camino al mundo de los demonios, comenta Io. Más bien, un callejón sin salida. Así que nos engañaste, dice John. Tal vez hay un truco, dice Donnie. Intenta empujar esa pared de roca. Vale, Percival lo intenta y al parecer es un portal. Este traspasa. El brazo de Percival entró en la roca. Así que la puerta está oculta por una triste ilusión, comenta la heredera del Sunshine. ¡Wow, wow, wow! dice Percival. Hay un camino en espiral bajo tierra sin fin. Es muy alto, comenta los demás muchachos. Realmente lo es. El reino de los demonios, ¿de verdad está ahí abajo? Espera, ¿por qué tenemos que ir al mundo de los demonios? Nosotros queremos llegar a Camelot. Hay un camino en el mundo de los demonios que lleva a Camelot. Puede que haya otros, pero no conozco ninguno aparte del mundo de los demonios. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que bajar? Si queremos llegar a pie, ¿por qué mejor no nos dejamos caer? Déjate de burlas, comenta Lancelot. Aún así, este camino, Sylvain apenas puede caminar por él, comenta Anne. Es una pena, pero es demasiado hasta para Escanor, dice Tristan que le puso así a su caballo. Solo déjenme a mí a esos dos. ¿Donny? Bien, todos cuiden sus pasos y siguen adelante. No miren al fondo del agujero. No, no es justo y solda, comenta Sean. Nacians, abre los ojos. Esto es peligroso. Vale. Vemos que es Donny que le está llevando a los caballos. Concéntrate, concéntrate. Cuida tus propios pasos también, le dice Lancelot. Sí. Eh, se siente como si estuviéramos volando. Deja de divertirte. Nunca he movido dos cosas a la vez antes. ¿Podemos realmente confiar en ti para esto? Comenta Anne, preocupada por su caballo. ¡Silencio! Me estoy concentrando. Esto no luce bien. Más fuerte. Tengo que ser aún más fuerte, comenta Donny en su cabeza. También por Jade. Esto provoca una risa en Sin. Lo siento, Lancelot. ¿Eh? Si yo no fuera tan inútil, Jade no habría perdido la vida y no habríamos tenido que venir aquí todos. Se suponía que regresarías a Benwick y te reunirías con tus padres. Entonces, caramba, hablando de un príncipe acomplejado. Sir Lancelot tiene razón, comenta Isolda. Todos estamos aquí porque lo elegimos. No hiciste nada malo, Sir Tristan. Estoy segura que Jade diría lo mismo. Isolda... Así es, todos compartimos el mismo sentimiento. En efecto, para entrar a Camelot y detener al rey Arthur. Se podría decir que todos estamos en el mismo barco. ¿Cierto, Percival? Y este se queda pensando todo un idiota. ¡Guau! Estamos en el mismo barco. Es el único tipo al que nunca voy a entender, comenta Sin barra Lancelot. ¿No será el nombre de un movimiento especial? Podemos observar que estos bajan y empiezan a caminar. Es espeluznante. El interior de esta cueva es extraño. No te preocupes, significa que estamos cerca del reino de los demonios. ¡Guau! Hay una luz al final de la cueva. Este es el límite. Entre aquí y el reino de los demonios. Bueno, entonces nos enfrentaremos a dos problemas al entrar al reino de los demonios, dice Gawain. ¿Dos problemas? El primero es el miasma del reino demoníaco. Dicen que el oscuro miasma que ha llenado el reino de los demonios desde su nacimiento desgasta los cuerpos y las mentes de las razas no demoníacas que lo rozan. ¿Te imaginas lo que sería de un humano que se empapara de ella? Vemos que todos piensan en qué les pasaría y Percival cree que se volverá un demonio. Eso es un buen punto. Fui descuidada. Me encargaré de eso, dice Tristan. Leirío, por favor, un paso hacia atrás. Activa sus poderes de diosas y activa a manto sagrado sobre todo el grupo. ¡Guau! Esto es. ¿Potección con luz sagrada durará un día? Lo siento, solamente seis horas, comenta Tristan. Entrena más, le dice Gawain. Entonces, ¿cuál es el segundo problema? Le dice Percival. Usa un poco la cabeza o convertiré tu cerebro en pudín. Las cuatro razas demonios y humanos incluidos comparten un ódeo mutuo hace más de 3.000 años. ¿De verdad pensaste que nos darían la bienvenida a humanos como nosotros con los brazos abiertos? Y o dice, es cierto, aún hay demonios que guardan algo de rencor a las demás razas. Si tienen dudas sobre ir o no, no los culparía. Lo que sea, vamos, comenta el caballero más fuerte. ¿Podrías dudar aunque sea un poco? Dice Donnie. Lancelot, tiene razón. Vamos a toda velocidad, comenta Percival. Tienes razón. Bueno, entonces, vamos. En un lugar se escucha. Sentí la presencia de alguien justo afuera de la puerta 220. ¿De quién es? Alguien descrucido. Un grupo de humanos perdido, muy probablemente. O es posible que se trate de un grupo de Camelot que recientemente ha estado haciendo daño al clan demonio. ¿Qué hacemos? Comenta Bellion, el de la primera película. A lo que dice, gran rey demonio con un panel increíble de Celdris en su modo asalto. Apesarlos y traerlos aquí. De inmediato, comenta el nuevo rey demonio Celdris. Y hasta aquí, amigos, llega este capitulazo increíble. De que realmente ha empezado un nuevo arcazo. Estaba ya ansioso. Pensé que iba a ser este o el de las diosas. Y se dio primero el demoniaco. Por fin tenemos al papucho Celdris. Muchos lo hemos estado esperando muchísimo tiempo. Sabemos que Celdris ha tomado mucha popularidad e importancia. En lo que me gusta, no solamente que se presente como rey demonio. Sino que tiene su modo asalto. Algo que oficialmente o canónicamente, por lo menos, nunca lo habíamos visto antes. Por fin se nos da el modo asalto de Celdris. Al cual quizá haga un video explicando que es el modo asalto. Cómo se puede obtener. O realmente si es una transformación o algo más. Pero me encanta. Me encanta ese panel de Celdris. Todo hermoso. También hay varias cosas que comentar. Como que, bueno, ya todo solo un grupo. Y bueno, también comentar que el caballo de Tristan se llama Escanor. No es una referencia así como muy rebuscada. Recuerden que Gowther, al final de la Natsuno Taisai, le pasa todos los recuerdos que tiene Gowther a Tristan. Por lo cual, sí, Tristan debería conocer a Escanor en principio. Y quizá como es el único pecado que no pudo o no puede conocer. Pues le puso así a su caballo. Quizá por tener un poco más de cariño al nombre. Yo qué sé. Pero eso amigos, ha estado muy muy interesante este capitulazo. De verdad, muchos detalles increíbles. Entonces, me ha encantado muchísimo que ya se haya iniciado este nuevo arco. También está Vellion. O sea, ese personaje literalmente es Vellion. Puede que sea, no sé si presente con otro nombre. O que quizá sea otro demonio muy parecido. Pero, amigo, no bromees. Es Vellion. Es que es igual. Me encanta. Nada más que decir, me encanta, pues, cómo va yendo este manga. Me encanta que por fin se haya presentado un personaje como Celdris. Y bueno, a la gente ya al final de los videos, siempre les pido que comenten algo. Más que nada para saber que esa gente llega hasta este punto. Hasta el final de los videos y que se ven los videos completos. En esta ocasión les pido que comenten Celdris modo asalto. Sí, ponen en los comentarios Celdris modo asalto. Y sabré que me ha llegado hasta acá, hasta el final, y que te vean los videos completos. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Mi nombre es Gash. Y nos vemos en la próxima ocasión. Si Dios quiere. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.